Hola a todos, soy Augusto Pérez. Un saludo muy especial a mis estudiantes del Conservatorio de Música de los Polis, a mis estudiantes de la Escuela Guitaragua. Hoy vamos a ver cinco formas de hacer el sonica. En las canciones nacionales, generalmente, se ven en una sola canción al menos tres de las formas que vamos a ver ahora. Y a continuación les explico detalladamente cada una de esas formas que vemos en el sonica. El ritmo de sonica es un ritmo escrito en seis octavos. Vamos a ver cinco formas. La primera forma es sencilla, tiene seis tiempos. El primer tiempo, hacia abajo golpeando, el segundo, hacia abajo con el pulgar y el tercero hacia abajo. El cuarto, el cinco y el seis de la misma forma. Entonces nos quedaría acá, por ejemplo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Y lo podemos hacer lo más rápido posible. La segunda forma del sonica es un ritmo que utiliza Otto de la Rocha en sus canciones Tiene los mismos seis tiempos que el anterior Pero este inicia con el pulgar Hace uno para abajo, otro para arriba Después tapa Para abajo, para arriba y tapa Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y esto lo podemos hacer un poco más rápido también La tercera forma del sonica es un ritmo bastante conocido, bastante usado por todos los artistas nicaragüenses, especialmente con Luis Enrique Mejía y Carlos Mediagodoy, que tienen bastantes canciones con este ritmo. Y este siempre son en base al compás de seis octavos y empieza de la siguiente manera. Entonces tapamos, subimos con el índice, bajamos con el pulgar, tapamos otra vez y vuelta el pulgar hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 en un solo golpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuando lo hacemos rápido La cuarta forma del sonica es parecida a la anterior, de hecho que es la misma, solamente le agregamos el índice hacia arriba. Entonces esto nos va a quedar así 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuando ya lo hacemos en su tiempo, sería así Y esta forma la podemos combinar con la anterior Entonces la anterior es así Ahora la cuarta Entonces en una canción es probable que siempre estemos combinando ambas Haciendo en algunos pasos compás de una forma y en los siguientes compás de otra La quinta y última forma del sonica que veremos en este tutorial es la más sencilla y sirve como relleno en el ritmo de la En otros ritmos anteriores por ejemplo este va a ser solamente con tres golpes Sería 1, 2, 3 Y es un ritmo de 6 octavos 1, 2, 3, entonces sería Pero este ritmo solo funciona combinándolo con los anteriores Por ejemplo yo hago así Generalmente solamente es un compás el que se hace en una canción o al menos en el final de una frase Y eso sería todo en el sonica Espero que les sirva Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video